Las fuertes lluvias que golpearon la semana pasada al país, además de dejar una estela de muerte y destrucción, también afectaron a los cultivos de Nicaragua. Para conocer el impacto del temporal en la agricultura, hoy nos acompaña en el estudio Michael Healy, presidente de UPANIC. Muchas gracias Michael por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí, presidente. ¿Qué arrojan los primeros hallazgos, el recuento que usted ha estado haciendo en términos de pérdidas para la agricultura en el país? Bueno, mira, lo que hicimos nosotros este fin de semana, ¿verdad? O sea, que fue miércoles y jueves y hasta viernes, tuvimos afectación de exceso de agua, de exceso de lluvia, especialmente en el área sur de Nicaragua, que es en Riva, en el cual el sábado me moví al departamento de Riva y comencé a reunirme con productores de plátano, productores de caña y azúcar, que son prácticamente los dos rubros más fuertes, ¿verdad?, que hay en Riva, en lo cual descubrimos que hay una afectación fuerte en la isla de Ometepe, en el sector platanero, donde la mayoría de la producción se perdió, esto ha creado unas afectaciones fuertes, especialmente que estaba comenzando a salir la cosecha. La desventaja es que esa cosecha usualmente se va hacia El Salvador, ¿entendés? Entonces los salvadoreños prácticamente han quedado sin producto, por lo tanto ellos van a buscar, me imagino, cómo ir a las otras zonas que siembran plátano para abastecer a todo lo que es la industria salvadoreña que consume plátano nicaragüense, ¿verdad? Por otro lado, nos vimos que en el área de Buenos Aires, San Jorge, Potosí, Belén, el mismo Riva, donde se siembra plátano, hay afectaciones no tan grandes como las que hay en la isla de Ometepe, pero sí hay afectaciones en la cual ya los productores, lo que han hecho en estas últimas semanas, es prácticamente cortar todo ese plátano caído, venderlo a los mercados, es plátano de primera calidad, pero desgraciadamente por el exceso de lluvia, perdió calidad y se está vendiendo prácticamente como plátano de segunda y como plátano de pirracha. ¿Y qué impacto van a tener esas pérdidas tanto para los productores como para el impacto que pueda tener al bolsillo de los consumidores? Bueno, mira, acordate que Nicaragua es un mercado de oferta y demanda, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos, la oferta era muy buena, teníamos suficientes productos, ¿verdad? No solo para abastecer el mercado nacional, sino para abastecer también los mercados centroamericanos como por tradición es Costa Rica, Honduras y El Salvador, son compradores tradicionales de nosotros. Por supuesto, estos compradores van a seguir buscando productos. Al haber una merma en Riva de producción, tenemos una ventaja que León y Chinandega han incurrido, ¿me entiendes?, en la siembra de plátano en los últimos años, donde no hay muchas afectaciones a ellos. Entonces lo que va a pasar es definitivamente una vez que salga todo este plátano caído, malo, de mala calidad, va a comenzar a volver a salir lo que es plátano bueno de las áreas que no sufrieron daño. Y por lo tanto el precio va a tener que subir, o sea, definitivamente va a haber una subida de precios por falta de producto, especialmente por la competitividad que tenés en la parte de la oferta y demanda, ¿verdad? La oferta va a ser más baja y la demanda siempre va a ser mantenida, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el productor, como decimos nosotros, una de cala, una de arena. O sea, vamos a tener pérdidas, ¿me entiendes?, los que perdimos, en mi caso, mis pérdidas andan alrededor del 15%, ¿verdad?, en las plantaciones de plátano. Pero, a ver, una ventaja de que al subir el precio puede haber una recuperación, parte de recuperar parte de lo que se perdió, ¿verdad? Ahora, la ventaja que tenemos en este rubro, ¿verdad?, es que la banca privada, especialmente Bampro, desde el mismo sábado comenzó a trabajar y el mismo directorio del Bampro mandó instrucciones a su gerente en el cual se está haciendo un monitoreo de los productores que perdieron, ¿me entiendes?, y que tienen problemas, que estaban siendo financiados por ellos. Ellos ya dieron la orden de totalmente reestructurar o refinanciar a estos productores que eran de ellos, que tienen problemas. Claro, que andan monitoreando ellos para, con exactitud, saber cuál es el daño y la cantidad de daño que tuvieron esos productores que ellos manejan. Pero también lo interesante es que tanto AsoBamp como AsoMIF y Bampro, encabezado por AsoBamp, están dando mecanismos para apoyar, ¿me entiendes?, a los productores o a los mismos comerciantes que tuvieron en el área de San Juan del Sur, que fue golpeada en el área de Tola. Entonces han puesto dos programas, AsoMIF tiene uno que, si no me equivoco, es hasta 5 mil dólares de financiamiento con seis meses de gracia, ¿verdad?, y con un interés más bajo del que ellos cobran, pero por supuesto más alto de lo que los bancos, por el alto costo que tiene la plata de la FICOR financiera, pero al mismo tiempo por la dispersidad y el costo que tiene por llegar a esos pequeños productores, ¿verdad? Me imagino que el MEFCA, a través del gobierno, debe haber activado mecanismos, ¿verdad?, para apoyar a esos pequeños productores que ellos trabajan, pues especialmente con los programas Crisol que ellos tienen, ¿verdad? Y por el otro lado, la banca privada ha abierto, el Bampro ofreció de 10 mil a 300 mil dólares con un año de gracia y préstamos a largo plazo con un interés mucho más bajo. Entonces, lo que hemos visto es que definitivamente el sector privado, especialmente el sector financiero, ha salido a la punta, ¿me entiendes?, a apoyar a todo este tipo de productores. Ahora, ese es el área de Rivas. El área de Rivas también tiene lo que es la papaya, que definitivamente sufrió fuertemente. La papaya no es un cultivo que requiere grandes cantidades de agua y definitivamente hubo un golpe a eso. Hubo golpe también, el área de Cárdenas golpeó a ciertos cultivos de pequeños productores, de lo que es frijol y lo que es la parte de maíz, igualmente en Tola, ¿verdad?, y en otras regiones de Rivas, pero no son tan grandes esas afectaciones en estos granos básicos para decir de que va a haber un alza de precios en los granos básicos. Y en el caso de las hortalizas también hubo... Sí, la hortaliza es más que en el norte, definitivamente tuve informe ahora de las asociaciones y las cooperativas que se dedican a este cultivo de hortalizas, de que sí hay una afectación fuerte, ¿verdad? Y esto es debido a que, como ha estado viviendo fuertemente, ha crecido también los lagos que están y las lagunas que están alrededor de las áreas de cultivo de hortalizas y por lo tanto hay afectaciones en los cultivos que ya estaban listos a ser cosechados, ¿verdad? Pero también por ahí hay un mecanismo que hemos instalado los productores, los comerciantes y el mismo gobierno a través del MIFIC, se activa una mesa de que si hay necesidad y hay déficit de cualquiera de estos productos, se activa la importación, pero una aportación controlada, ¿me explico? Para que no afecte ni al productor, pero tampoco afecte al consumidor, ¿verdad? En lo que es precio, ¿verdad? Es decir, el consumidor puede esperar o no puede esperar que haya especulaciones con los precios de los productos en las áreas afectadas. Mira, nosotros en ese sentido, Upanik, es bien serio, ¿me entendés? Y nosotros mandamos mensajes a través de los medios. Nosotros estamos monitoreando constantemente el tema del abastecimiento a los mercados y todo eso. Y trabajamos fuertemente con el Gabinete de Producción, Consumo y Comercio en el diálogo que tenemos con el gobierno, en el cual estamos monitoreando constantemente cómo va la producción. Entonces, por lo tanto, ahí nos aseguramos de que no se afecte ni al productor ni se afecte al consumidor, ¿verdad? Ahora, desgraciadamente hay rubros, ¿me entendés? En Nicaragua, que el mecanismo de comercialización, el intermediario, a veces pasa hasta por tres, cuatro manos, el producto del productor hacia el consumidor. Entonces, eso te encarece a veces la parte. Entonces, la gente cree que es el productor el que sube el precio. No, el productor no es el que sube el precio, es el mecanismo que existe de comercialización en ciertos rubros, como el mismo tomate, la misma chiltoma, el mismo plátano, que del productor al consumidor pasa por alrededor de cuatro o cinco manos y cada uno va pidiéndole una mordida, ¿me explico? Entonces, eso a veces, el productor, para que tengan una idea, nosotros el plátano en finca lo vendemos alrededor de dos córdobas la unidad y vos venís aquí al mercado y al consumidor le llega cinco o seis córdobas. Entonces, es ilógico que a veces, ¿me entendés?, los mismos intermediarios se aprovechan de situaciones que al final de cuentas afectan al productor y al consumidor. Entonces, ahí hemos venido trabajando, monitoreando y mandando información a través de los medios, ¿me entendés?, que son ustedes los que nos apoyan a nosotros para comunicarnos con la población, para que se vayan dando cuenta de que no hay tales, ¿me entendés?, que a veces hay intermediarios que definitivamente tratan de aprovecharse de ciertas situaciones y eso nosotros como productores y representantes productores y como consumidores, que también somos, no vamos a permitir que se aprovechen de esas situaciones que afectan, ¿me entendés?, a mucha gente. Mencionabas la respuesta del sector privado, la Asociación de Banco y la Asociación también de Microfinancieras como respuesta a esta crisis que está afectando principalmente a los productores de Riva. ¿Han sido convocados ustedes por el gobierno? ¿Han podido hablar con el gobierno? ¿Han podido plantearles la situación en la que se están, por la que están pasando los productores? Mira, no hemos tenido esa oportunidad, ¿verdad? Como te dije anteriormente, sé que el gobierno está trabajando a través del MEFCA con el tema de monitorear a esos pequeños productores que están afectados y darles apoyo a esos productores, eso sí tengo esa información y también tengo información, ¿me entiendes?, y lo he visto, donde la misma, la Cámara de la Construcción, que hay varios proyectos en construcción en la zona del mar, todos estos proyectos apoyaron con su maquinaria para solucionar el problema de vías, ¿me entiendes?, que fueron destruidas, ¿me entiendes?, especialmente en el área de San Juan del Sur hubieron dos cortes de camino, en el área de Tola también se cortaron los caminos de penetración y ahí hubo una pronta respuesta de la empresa privada, ¿me entiendes?, apoyando ese sentido. También el Ministerio de Construcción y Transporte ha metido maquinaria a nivel nacional en reparación de camino. Mira, es importante porque sabemos que es cierto que estamos a la puerta y a la salida del invierno, pero también saliendo el invierno comienza en noviembre, diciembre comienzan las cosechas y si estos caminos quedan en mal estado vamos a tener problemas los productores al momento de sacar esas cosechas. Ya, el gobierno está haciendo su trabajo en el sentido de mejorar esa infraestructura y, ¿cómo te quiero decir?, darle mantenimiento a esa infraestructura dañada para que al momento de cosechar no tengamos problemas. O sea, pero sí, hablar con el gobierno, especialmente con el Gabinete de Producción, Consumo y Comercio, que es con el que nos toca dialogar a nosotros, no hemos tenido ningún diálogo. Especialmente que el coordinador también del Gabinete de Producción, Consumo y Comercio, que es el presidente del Banco Central, tengo entendido que está fuera del país. Entonces, y también el ministro de Hacienda, creo que hay varios ministros que están fuera del país. Pero sí, la empresa privada ha actuado, ha dado respuesta, me explico, a lo que es, ¿me entendés?, y que el COSEP han dado respuesta, las cámaras de COSEP han dado respuesta a ciertas problemáticas que han podido solucionar como empresarios. Y yo sé que el gobierno también está haciendo su trabajo. O sea, desgraciadamente, estos siniestros, ¿me entendés?, cada día a veces vienen sequías, a veces viene exceso de agua. Ahorita estaba viendo de que va a venir otra vaguada, ¿me entendés?, otra, ¿cómo te quiero decir?, vaguada que viene entrando al país el fin de semana, que vamos a tener más agua, ¿me explico? Pero es de saberlo. Nosotros los productores estamos claros, ¿me entendés?, que los riesgos que tomamos. O sea, para nosotros, y siempre lo he dicho yo, es como ir al casino, ¿me explico? Vamos a jugar, hermano, pero uno sabe si vas a ganar, debido al impacto del cambio climático. Y Nicaragua ha tenido, en los últimos cinco años, tres años de sequía. Hoy, este año, es cierto, el año pasado fue un invierno neutro, muy bueno. Este año ha sido un invierno excelente, ¿verdad? Desgraciadamente, siempre el mes de octubre, que es el más lluvioso, definitivamente va a caer más agua, ¿verdad? Y esas son las afectaciones que estamos teniendo. ¿Cuánto se tarda el cultivo del plátano en recuperarse después de un año? De 10 meses a un año. O sea, una vez que vos cortas el plátano, a los 8 o 10 meses puedes volver a cortar, ¿verdad? Tecnológicamente se ha estado ocupando y se ha invertido en lo que es la parte tecnológica en el plátano en los últimos años, y lo que se ha venido haciendo es que se siembra año con año, ¿verdad? Hay ciertos productores, en mi caso yo lo dejo dos cosechas y después vuelvo a sembrar. El proceso este va a tomarte 8 meses, 10 meses o un año para volver a recuperar esas partes perdidas. Pero también tenés, como te digo, la parte de Chinandega, tenés la parte de Rivas que no fue afectada, ¿me entiendes? Las áreas que no fueron afectadas, en la cual lo que te estoy tratando de decir es que va a haber productos suficientes. Lo que pasa es que con la oferta, y como aquí trabajamos con una economía de oferta y demanda, como te dije anteriormente, la oferta ha disminuido, pero la demanda todavía se mantiene. Entonces, ahí vamos a ver cómo se va controlando y se va analizando lo que es el tema de los precios, ¿verdad? En el cultivo, ¿verdad? Muchas gracias, Mike Cogeli, por estar con nosotros aquí en el programa. Siempre a la orden, ¿me viste? Por invitarme, ¿ok? Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.